Bueno, hoy les traigo otra marca nueva al canal. Este es un reloj de la marca Ardunei, algo así que se pronunciará. Me contactaron para revisarle uno de sus relojes y este me pareció bastante interesante. Lo único malo es que creo que es muy grande, pero se ve muy bien y es un diseño que no hemos visto en el canal. Así que, es tan interesante. Así que eso, el reloj viene en esta caja. Usan bastantes marcas, o sea, no exactamente la misma, pero es de este tipo como de caja militar de plástico. Tenemos esto que no sé, no tiene mucho sentido como para andarlo trayendo, pero bueno. Y se abre por acá los seguros y se abre y ahí mismo está el reloj. Ahí se puede ver, es un homenaje a Seiko Tuna. Vamos a ver Vamos a quitarlo. Tenemos espuma por arriba y por debajo. Y aquí tenemos, esta presentación no la había visto. Tenemos la herramienta, que creo que es la típica. Y tenemos dos Spring Bars, que se ven bastante bien, están bastante gruesos. Tenemos una tarjeta de garantía firmada, manual, de la marca. Debe ser del movimiento, como dice ahí, el NH35. Me da mucha curiosidad saber cómo me va a quedar en la muñeca. La etiqueta. Y vamos a desenvolverlo. Y ahí está. Es un monstruo. Quizás se ve mejor al tener el dial un poquito pequeño. Está muy bonito. Lo que vi es que este titanio, por el peso, tiene sentido porque es demasiado grande. Y no pesa tanto. Pesará quizás lo mismo que este reloj. Estará muy cerca del peso. En este caso me hace mucho sentido un reloj de titanio porque es muy grande. Y me pareció muy bonito el reloj porque, porque aparte de ser de titanio, está pintado en negro. El dial es negro. El bisel es negro. La correa es negra. Así que se ve muy genial. Pero bueno, vamos a empezar con la reseña de este reloj. Tenemos un diámetro de unos absurdos 51 milímetros. Lo bueno es que es un círculo completo. Así que quizás el alto. Bueno, no es tan circular. Es más bien ovalado. Entonces su medida más alta sería de 52, casi 53 milímetros. Tenemos un grosor de, tenemos un grosor de 17 milímetros. Contando el bisel. Porque el bisel está hacia afuera. Así que, pero probablemente sea 16 milímetros sin el bisel. Aún así es muy grueso. Incluso la correa ni se ve tan grande. Es de 22 milímetros. Y desde aquí crece hasta 24 milímetros. Y ni siquiera parece de 24. Se ve hasta pequeña. Tengo mucho susto de ver cómo me va a quedar en la muñeca. Bueno, como pudieron ver, tiene un movimiento automático. Un NH35. De resistencia al agua tenemos 200 metros. Tenemos corona enroscable. Remonte manual. Y hacking. Está bastante fácil de accionar la corona. En construcción, como dije, tenemos totalmente titanio. En este caso es un titanio con PVD en negro. Y sí, cristal de zafiro. Acercándonos un poco más a los detalles. Tenemos este como anillo exterior en toda la caja. Con un acabado arenado. Es como un anillo externo que protegiera el reloj. Se ve muy bien. Protege incluso el bisel en estas partes. Y el bisel solo se puede maniobrar por acá. Vamos a probar a ver qué tal. Bastante suave. Me gusta como suena. Además tenemos este bisel. Está muy bonito. Está en negro y con los números en blanco. Y es un bisel cerámico. En la correa tenemos esta correa de silicona. Está marcada aquí. No sé realmente cómo se pronuncia el nombre. Por el precio hubiera sido bien que fuera de caucho. Pero estoy bastante seguro que esto no es caucho y es silicona simplemente. No es silicona de mala calidad tampoco. Pero por el precio hubiera sido mejor. Una mejor calidad. Ya que este reloj cuesta en torno a los 160 dólares. No digo que sea mala. Pero por el precio me hubiera gustado una mejor. Y ahora acercándonos un poco más al dial. Tenemos es un dial muy muy típico de Seiko. Tenemos índices que no son aplicados. oculares en cada hora y a las 12 un triángulo. A las 3 tenemos el día del mes. Que aquí también nuevamente tenemos un detalle que no está muy bien. La fecha lo ideal es que hubiera sido en fondo negro con los números en blanco. A las 6 tenemos profesional 200 que son 200 metros de resistencia al agua. A las 12 tenemos el logo de la marca que está bastante bonito. Me gusta mucho. Me gusta más el logo que el nombre en este caso. Y debajo tenemos automatic. Luego en el dial también tenemos estas manecillas también muy clásicas de Seiko. Y todo esto acompañado con loom. También tenemos loom en el bisel así que lo vamos a probar de inmediato. Por atrás se me olvidó mostrarlo y es que está bastante bonito. También está en negro. Tenemos esta tapa que está muy chiquita. Está muy bonito. Dice un poco las especificaciones. Acá tenemos 200 metros que está el desafío. Está un poco difícil de leer así que dudo mucho que se vea en la cámara. Bueno, era simplemente lo que me esperaba. Es un monstruo. Quizás el diámetro y la altura no es tanto pero el grosor. Si te gusta cómo se ve y tu muñeca es de 16 centímetros bueno, adelante. Pero si tu muñeca es de 16 centímetros y no te gusta cómo se ve a mí no te lo recomiendo. Aún así tienen modelos parecidos en la marca y para hacer de este tamaño no es tan pesado. Eso es lo que más sorprende. Está muy bien el peso de este reloj para lo enorme que es. Bueno, ojalá hubiera elegido un reloj no tan grande. La verdad no me fijé. Me encanta que sea totalmente en negro. Son muy lindos los relojes totalmente en negro. Así que eso como dije van a tener el link de compra en la descripción. Pueden ir a ver la página y no necesariamente fijarse en este reloj. Tienen relojes muy lindos a buen precio. Así que eso espero que les haya gustado el video. Denle like si les gustó y suscríbanse para que nos pierdan futuros videos en el canal. Y eso. Chau chau. 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 Gracias.